un saludo y bonito domingo bienvenido al canal y hoy quiero mostrarle monedas impresionantes que estarán a la venta tanto monedas de un centavo de 3 de 5 25 de 50 centavos que próximamente estarán vendiendo y de hecho el 26 de marzo del 2020 legend rail coin auction ofrecerá más de 429 lotes de monedas certificadas de alta calidad incluidos cientos de piezas aprobadas por se hace pero para más información les dejaré el sitio web para que lean más sobre los detalles de estas monedas que son preciosas y si todavía usted no se ha suscrito lo invito a que lo hagan y activen la campanita para que le notifiquen cada vez que subo un nuevo vídeo pero ahora veamos estas preciosas monedas con un poco de detalles en ella y les voy a estar proveyendo los estimados los precios estimados de cada una de estas monedas también quiero que observen la descripción lo bonita las condiciones de estas preciosas monedas y si usted tiene monedas muy parecida y desea certificar sus monedas siempre vaya antes a un especialista de monedas recuerden que siempre les digo que no todas las monedas son valiosas por lo tanto queremos confirmar con un especialista con un coin dealer pero bueno veamos la primera moneda y en esta moneda podemos observar cómo destaca la superficie totalmente brillante bellamente tonificada en ambos lados y esta moneda claramente se sentó durante siglos sin ser molestada donde fue capaz de adquirir tonos azules naranjas rosas dorados y verde azulado que realmente resalta la luz el reverso central es plateado brillante con color periférico en los tonos impartiendo un atractivo visual impresionante que se combina con excelentes cualidades técnicas pero veamos la próxima moneda audazmente brillante con superficie maravillosa y esta moneda es una delicia para cualquier coleccionista otro dato es que se puede observar y es que está bien acuñado fuertemente y sin marca seria solo hay algunas pequeñas imperfecciones en el planche que fueron hechas en la casa de la moneda cuando salió a la circulación pero se puede observar el atractivo visual que es excelente los toques de caoba rojo marrón bueno realmente aparece cuando se gira a la luz este atractivo visual veamos la próxima moneda aquí se puede observar el atractivo visual que es ciertamente mucho mejor de lo que cabría esperar además el grado técnico es fantástico en todos los aspectos incluyendo el brillo y atractivo estético con colores naranja mezclados con un poco de patina violeta azul sobre superficies marrones también esta moneda se ve fuertemente acuñada sin perder su atractivo fino y único en la designación de rt también se puede identificar fácilmente una pequeña mancha junto con la l donde dice liberty y en la letra c donde dice cent en esta próxima moneda que es impresionante ejemplo que cuenta con superficies maravillosamente esenciales y que tiene un reflejo audaz en los campos y los para los que no saben lo que es campo en la parte lisa de la moneda y ambos lados están adornados con tonos lila lavanda verde pálido que se mezcla con tonos de hasta dorado pálido verdaderamente el atractivo visual es asombroso en esta próxima moneda se puede observar su atractivo visual excepcional así como una calidad técnica su acuñamiento es fuerte y se destaca su relieve que es nítido su brillo es audaz por todas partes así como su superficie que están totalmente destonificada lo que le da un aspecto precioso en esta próxima moneda se es una moneda original maravillosamente tonificado con una buena calificación que también se puede observar su brillante mezcla de color que es sacado por un vivo brillo con un atractivo visual ultra alto y me encanta su aspecto y su calidad en esta próxima moneda se puede observar que preciosa está altamente reflectante como un espejo profundamente brillante y audaz que ofrece un contraste excepcional esmerilados con un atractivo visual maravilloso por último esta próxima moneda de 1950 que es una moneda con una muy alta gama y se puede decir que esta moneda tiene una superficie plateada brillante con un reflejo audaz en los campos y recuerden amigos y amigas que les dejo plena información de los diferentes sitios webs y links para que amplíen su conocimiento numismático y espero que este vídeo haya sido informativo y si le gustó pues apreciaría un dedito arriba como aprecio a mi trabajo y me encantaría saber su opinión y que dejaran un comentario sobre este vídeo también les menciono que ya se fue un grupito de cartas que le di respuesta y muchas gracias por su paciencia muchas de sus cartas requiere investigación y a veces me toma un poquito más de tiempo también le quiero agradecer sus donaciones que no hace poco me enviaron unas monedas que ya mismo estaré mostrando en mi instagram y hasta aquí es mi vídeo nos vemos en el próximo cuídense mucho bye